Bueno pues casi ya estamos con el comienzo del verano, hace ya pocos días que comenzó el verano y con él también las galas, tan esperada también por muchos, porque realmente también es uno de los atractivos de venir a Marbella que me preguntan, Elena, ¿a qué gala tenemos que ir? ¿Qué gala hay ahora? A ver, y realmente que es muy bonito también porque conocemos gente interesante y bueno también de paso lucimos bonitos trajes y hacemos obras benéficas con esto de asistir también a las galas que hay personas que dicen, bueno y porque nos entrega solamente el dinero y no se hace una fiesta pero que también importante que todo ese núcleo es lo bonito también de hacer estas galas y por eso hoy tenemos invitados de sesión que van a venir a hablarnos de ella vamos a hablar con nuestro querido Patricio Moreno que además nos vemos casi a diario y compartimos pues mucha velada junto y además también de un buen relaciones públicas con el tema de las galas en esta ocasión y por amistad que le une con María Bravo, con Eva Longolia y con muchos famosos, él está muy integrado en sociedad y vamos a hablar de la Global Geek Gala que la tenemos ya próximamente, bienvenido a los estudios de televisión bien hallado, bien hallado y a ti te agradezco que me puedas invitar y que me apoyes así yo sé que tú eres una gran solidaria porque no eres la única gala que apoyas pero bueno yo te agradezco particularmente ahora que tengo la cámara a ti por invitarme y ayudarme a la promoción de la gala que lo importante es promocionar, tú sabes que la prensa si no fuera por ustedes nosotros no somos nada porque pasamos todo un equipo de producción y de trabajo con la prensa porque la prensa es la que hace llegar a todas las personas la posibilidad de que vengan a la gala bueno gracias también a ti por asistir y apoyo también esta gala hace poco bueno se ha tenido la noche de San Juan que te han visto todos nuestros telespectadores también con ese influjo de la noche mágica yo espero que también que haya sido este influjo también del verano para atraer también mucha gente a Marbella para que todo el mundo tenga trabajo todo el mundo pueda vivir y también pues que venga mucha gente a asistir a estas galas que también son muy conocidas en Marbella y la gala de Balongolia María Bravo ya hace cuántos años esta para nosotros sería la quinta edición la quinta edición empezamos ya en Villapadierna con una y luego ya hicimos cuatro maestras de la cuarta de Global Geek Gala tengo esto aquí en la mano que lo voy a poner en la mesa estos son los flyers que hemos hecho porque quería que vierais que está aquí tienes la primicia de sacarlo en televisión por eso te lo he traído luego esto van a cubrir todos los papeleros de la ciudad y los carteles y zonas importantes con la cara de Balongoria ya sabemos que Balongoria, yo conozco a Balongoria a través de María Bravo María Bravo es una gran solidaria una persona siempre pensando en las necesidades más que nada de la mujer y de los niños de todos en general, pero sí las necesidades de la actualidad, de la vida, de lo que pasa y María Bravo es una enamorada y Alina Peralta también que son las socias que han formado Global Geek Foundation ¿qué pasa? María siempre ha querido su tierra ya sé que es una enamorada de la solidaridad pero también de su tierra que siempre lo dice ella, que yo soy de Marbella ahí está, porque esta gala es la única que se hace en tres días en un fin de semana filantrópico en Marbella pero se hace también en Dubái, se hace en París, se hace en... se queda a la huerta casi por todo el mundo en Mónaco, en México y también en América, en Los Ángeles entonces también en Dubái también se hace entonces en cada trozo del mundo llevamos una representación de Marbella porque para mí María Bravo es Marbella una gran representante de la ciudad por eso la ciudad tanto la apoya porque es una mujer muy querida pues nada, estamos en esta edición de este año 2014 en el Hotel Gran, Hotel Medián tenemos que dar cuenta que ya casi un poco la cuenta atrás ya empieza la cuenta atrás, sí por eso he venido para que me traiga suerte y que la gente nos vea porque yo sé que cuelgas mucho tu programa en internet y en las redes sociales el año pasado me gustaría hacer hincapié cuánto se recaudó, cuántas personas fueron para que se haga la gente idea los que sean nuevos, que no supieran de esta gala que se incorporen a ella por primera vez que sepan la repercusión que tuvo el año pasado el año pasado no fue muy bien muy bien, fueron unas 300 y pico de personas invitadas se recaudó unos 300 y pico de mil euros de los cuales se repartieron 160 mil 80 mil euros quedaron en la asociación de Ana Garrido de ser humano y ella incentivó su comedor daba nada más que 80 o 90 comidas ahora está dando casi 300 y inauguró el comedor social en San Pedro Alcántara en la calle Fantasía tú sabes que ese dinero le ayudó y las otras 80 mil fueron a parar a SOS, niños por la infancia que dedicó ese trozo de dinero más de la mitad al comedor social de Estepona así se reparte y es repartido entonces al ver esto como nosotros estamos hoy día pensando inventando nos llegó una sugerencia a través de una compañera nuestra de trabajo que es Hazel y el equipo con el que trabajo también está Ana hay mucha gente Rocío, Carmen la hermana de María también trabaja que es muy activa en todo lo que hace y todo lo que promociona pensamos entre todos de que sería mejor repartir este dinero en 5 o 6 asociaciones entonces hicimos una licenciación pública que tú creo que viniste a la red de prensa que es un ayuntamiento y convocamos a todas las asociaciones que nos presentaran su proyecto en qué iban a gastar ese dinero en qué lo iban a gastar o sea que hiciste como un casting como un casting desde Estepona hasta Málaga toda la costa y elegimos 5 asociaciones que nos pareció muy especial la ayuda y aparte su proyecto está Felicia Tam que es un muchacho que está en Estepona y ayuda a personas con problemas especiales o han pasado por un drama familiar o una enfermedad muy grave a la convivencia con los animales terapias con animales con delfines y entonces las personas mejoran su capacidad con los delfines con los delfines una cosa muy espacial después Alcohólicos de San Pedro también va a recibir un trozo después Cudeca Parkinson de Estepona los enfermos de Parkinson y a los niños autistas los niños de la Federación de Autismo y necesidades especiales de los niños que tienen estos problemas de autismo es verdad que necesita mucha ayuda sí lo hemos conocido personalmente sí, sí esto nos viene a través de Carmen la hermana de María que tiene una sensibilidad especial para los niños y para todo eso bueno tú sabes que María Alfonso las nombró recién son unos niños muy especiales unos hermanos muy queridos aquí en San Pedro y Marbella y bueno para mí son mis amigos son como mi familia nos conocemos hace mucho tiempo y ellos siempre son unas personas muy sensibilizadas son personas silenciosas que observan trabajan para el bien común nadie lo sabe pero son personas que están como observando las necesidades que hay también muy al ras del pueblo al ras de la gente de la necesidad de la gente que ya lo dijo la alcaldesa en una ocasión que está muy bien que se quede una parte aquí destinada que hay muchas que hay muchas personas necesitadas en Marbella y muchas asociaciones con lo cual está muy bien que los bravos estos son muy solidarios muy queridos aquí en Marbella en San Pedro muy conocidos muy conocidos y que saben realmente las cosas que pasan las necesidades las necesidades que hay porque son personas que viven aquí y saben lo que pasa bueno y la gala cuéntame más cosas de la gala cómo se va a desarrollar todo cuéntame que viene Martín Berazate que presenta Bertín Osborne porque vamos a también beneficiar la sociedad de Bertín Osborne la asociación mejor dicho de Bertín Osborne que tú sabes que tiene un hijito que está enfermito de esta enfermedad y que es un sol Fabiola Martín es su mujer nos ayuda nos apoya nos llama constantemente es una persona que está siempre con nosotros trabajando una persona muy luchadora porque no solamente tenga el caso en su casa sino que tiene toda esa idiosincrasia de los familiares enfermos que es una cosa muy difícil muy difícil de vivirlo cuando tú tienes un familiar en la casa tan enfermos todos cuando la salud falla es cuando nos damos cuenta pero que es lo más importante y nos peleamos por cosas que muchas veces son totalmente materiales superficiales y que realmente ahí está realmente la esencia de la vida está en los pequeños detalles de la vida porque si tú no tienes calidad de vida a veces nos quejamos de muchas cosas pero si no tenemos calidad de vida no tenemos la felicidad y aparte la salud es lo más importante y que todo nuestro entorno esté sano porque si tú tienes un hijo o una hija o un familiar que puede ser una enfermedad normalmente la casa se da vuelta y se vuelca hacia ese familiar más si son niños más si son niños y este año bueno se refiere a la gala y tal ¿cuántas personas ya tenéis confirmadas? uy tenemos bueno te voy a contar primero que Bertín Osborne presenta luego viene también Kenji el cantante de la voz que ha ganado la voz Francia que si lo ponen en internet verás tiene unos videoclips alucinantes viene Navajita Platea y vienen muchos famosos yo que sé viene gente muy conocida de aparte vienen invitadas también por Fabiola y por nosotros mira viene Carlos Bauti y la mujer Alfonso de Borbón y la mujer viene Jordi Moya también estuve el otro día con Manolo Santana viene con su mujer después también viene a ver que no me olvide Pasión Vega que son tanto bueno que Pasión Vega viene Devota y Lomba Rosa Clara la modista y van siguiendo y se van subiendo o sea que te digo la última actualidad ¿no? y bueno una noche muy divertida llena de sorpresas porque creo que vamos a incorporar un show muy importante no lo puedo decir porque es una sorpresa en el medio de la noche o sea hay que asistir porque si no se asiste el escenario el escenario va a cambiar este año tú sabes que se cubre toda la presina del media Don Pepe pero va a haber una pasarela como en el primer año que es un poco más corta pero muy especial y bueno una noche llena de ensueño de comida exquisita servida por Martin Bersategui entonces ahí tiene siete estrellas Michelin ¿tú crees que es una de las galas que es más costosa? porque mira que hay galas en verano ¿no? pero y se dice pero es que hay galas que valen mil euros y hay gente que no se lo cree y dicen no eso no es posible pero es posible es posible y vale mil euros o diez mil euros la mesa de diez personas y tú te vas a centrar al lado de un famoso también viene este Amaurino Lasco de Prison Break el morenito el actor moreno también viene Terence Howard que es el segundo hombre de color candidato al Oscar que son actores de Hollywood ¿no? también vienen las chicas de Criadas y Malvadas porque es una serie que está haciendo Eva Longoria Diven and May que se llama y es la historia de como fuera una especie de mujeres desesperadas pero la vida de las criadas latinas con las ricas no está súper entretenida está en Divinity en este momento creo que vienen dos de las artistas principales también y bueno y más o menos se va sumando después vienen muchas mises y hay gente del mundo de la belleza modelos y agencias que no que trabajan con nosotros que la verdad que nosotros tenemos suerte porque es una gala muy extensa el retar que mueve mucho que es una gala que mueve mucha gente un fotocall muy largo de 14 metros casi y lleno de celebridades y de gente también viene Gunila como viene todos los años son condicionales son los nuestros como Manolo que yo lo llamo Manolo por favor no tienes que cuidar con esto si te tienes que sacar una foto conmigo tú te la sacas es muy buena persona para mí muy admirado Manolo pero bueno va a ser una noche súper entretenida hay ya te digo tickets de 1000 euros pero también hay de 500 euros entonces una mesa normal no va al lado de un famoso yo que sé como si fuera Mauri Nolasco o Eva Longoria no compartir el cubierto con esa persona pero de todas formas ya tenéis ya confirmado mucha asistencia de este año si este año ya estamos casi por la mitad en este momento estamos faltando unos 20 días y eso contando que hay mucha gente que lo deja todo para última hora para el último momento tenemos muchas si va a estar si no va a estar y bueno siempre son las cosas últimas del último pero tú sabes que es una gala yo pienso que es una de las galas más glamorosas nosotros estamos nada más que un fin de semana luego tenemos que antes que me olvide el día anterior no sé si también tú viste el año pasado que vino Bertín Osborne y presentó el año pasado que me cogió fuera pero había un torneo de golf también juegan al golf al lado de personajes muy conocidos del mundo del golf y gente no manicorriente que puede jugar o que es un poco amateur no pasa nada tiene el derecho a jugar y a la vez pues está colaborando con la causa o sea que vamos a aportar todos de a poquito no hace falta poner una gran cantidad todos aportamos un granito y ese es muy entretenido porque hay un lunch luego y la entrega de los premios que estará a cargo de Bertín yo creo que este año también viene Andonia de Latte mi amiga Antonia que es muy divertida y muy simpática bueno según le coja el día también como ya está pero bueno pero ella es muy buena gente muy solidaria una persona muy muy acerca de la gente y las necesidades ¿no? y bueno nada deciros que a aquellos que quieran participar venir preguntar pueden meterse en una website que es www.globalgeesfundation.org o RG de organización estupendo porque también tenemos que decir Patricio que este año casi que me has prometido que este año vendrá María Bravo aquí a los estudios a contar un poco más cuando se vaya aproximando ya también la fecha y hablaremos un poquito más ampliado de bueno de todo personas que quieran saber algo más pues que en un teléfono también las oficinas nuestras están en Puerto Banus y el teléfono es 952-81-41-31 es muy fácil 952-81-41-31 aquellos pueden informarse y pedir ahí el ticket las preguntas que te suelen hacer pues ya como vais a venir próximamente ya el mes que viene cuando se aproxime la gala lo vamos aclarando también las dudas que tenga la gente que te pregunte ¿te parece Patricio? claro nos vemos antes de la gala otra vez pues nada darte las gracias nuevamente a ti y a Pepe siempre me ayudan mucho hasta luego